¿Estás listo? Intentar recrearlos, ¿vale? Intentar recrear esos goles. Yo iré haciendo esta serie, bueno, pues de vez en cuando, en cuanto me salga algún gol o me apetezca intentar y me salga, ¿vale? Bueno, pues intentaré recrear en este caso este gol que estáis viendo de Maxi Rodríguez que marca con la selección argentina a México, bueno, pues en el Mundial del 2006, ¿no? Ya veis que pedazo golazo. Bueno, se trata de recrear la jugada lo más fielmente posible, ¿vale? Hay que tener en cuenta quién centra, desde dónde centra, quién recibe el balón, cómo baja el balón, cómo golpea el balón sin que toque el suelo, desde dónde tira, ¿vale? Porque ya veis que es desde, un poquito desde fuera del área o cerca, bastante cerca del área. Bueno, yo lo he recreado, ¿vale? Y esto es, esta es la, bueno, pues como me ha quedado finalmente, ¿vale? Si os fijáis, bueno, hay muchos datos a tener en cuenta, ¿no? Como que es eso, ¿no? Pues España-México, el que remata es Maxi Rodríguez, la para con el pecho y antes de que llegue a caer el balón al suelo, pues remata por el palo largo. Claro, tiene imprecisiones también, ¿no? Por ejemplo, no es desde fuera del área, sino desde dentro, desde donde remato yo y cosas del estilo, ¿no? Pero, bueno, la historia es que si vosotros metéis un gol así o os apetece decir, bueno, voy a recrear el gol, ¿vale? Para que quede lo más parecido al gol de, pues de, de quien sea, de quien vosotros queráis, ¿vale? Pues me lo podéis mandar. Lógicamente esto necesito que sea en buena calidad, ¿vale? Grabado con capturadora en 720. Os dejo aquí una comparativa de los dos goles para que veáis que, bueno, pues que tiene, son bastante parecidos, ¿vale? Nada más, chavales. Espero que os guste esta serie, que participéis, ¿vale? Porque sería, yo creo que muy bonito, pues hacer este, pues una recopilación de goles así. Así es que nada, os espero. Un saludito a todos y adiós, adiós.